Don diablo, don diablo, ¿qué número marqué del otro lado? Me contestaron, aquí habla Lucifer, y las llamas, y las llamas, para tomar el té, y las diablas, y los diablos, se toman más que el pie. Cuánta niebla, en la tiniebla, ¿dónde estoy? No lo sé. Me agarran, me tocan, me empujan, me palpan, me escudan, me embrujan, las noches con fe. Es del fuego, es del fuego. No se fue así, mi mamá, me anima, y me aconseja bien. No cedas, no caigas, no vayas a perder. Si el diablo anda suelto, mejor yo me meto, me tapo los ojos, me pongo de enojos. No vaya a suceder, don diablo, don, don diablo, ¿qué número marqué del otro lado? Me contestaron, se equivocó usted. A veces uno se cansa, de tener abandonado el cuerpo, en un rincón de la memoria, de ese puro cerebro, o como dicen, de andar mal de los nervios, psicópata y neurótico, con músculos que duermen tensos. No es que envidie a los carniceros, al cargador de la merced, al marinero, o al plano corredor de los cien metros, o al bujir de mi barrio, de todos modos medio enfermo, niña jovena, con su mente sana, en cuerpo sano. A veces uno se cansa, de no ser útil consigo mismo, con sus ideas, contra el ambiente de hablar de presumido, incoherente en la nueva existencia. ¡Gracias!